Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Vestidor roto con Nacho Ambriz revelan toda la verdad de la encerrona del Toluca FC. Luego de que se filtrara información desde el interior del equipo de los Diablos Rojos del Toluca en la que se notificaba de una encerrona por parte del cuerpo técnico y los jugadores, el ambiente en el cuadro escarlata luce de lo mejor. Así lo aseguró el periodista Juan Carlos Cartagena, quien cubre la fuente de los escarlatas para tu DN. Curiosamente, el periodista Francisco Arredondo, de la misma casa editorial, fue quien habló de la fuerte reunión que tuvo Ambriz con sus jugadores, donde les presionó diciéndoles que él estaba dispuesto a hacerse a un lado si ya no creían en su filosofía de juego. Ahora, su compañero, Juan Carlos Cartagena, asegura que, tras esta reunión, el ambiente en el equipo choricero está de maravilla, pues en la concentración que instaló Ambriz en Avándaro tuvieron hasta un convivio organizado por el mismo entrenador. Culminaron esta mini concentración en Avándaro con grandes resultados. Esta mini concentración en Avándaro era muy importante, que les trae muy buenos recuerdos en la época de Enrique Mesa y de otros procesos. Objetivos muy claros, grupo hacia un mismo lado, cambiar la rutina tradicional. Me dice uno de mis gurús que además de que el ambiente es de maravilla, que Nacho les hizo una comida, gran detalle, que los jugadores están bien concentrados, bien metidos con ese objetivo que es conseguir la once, comentó Cartagena. El periodista se refirió a la información expresada por Arredondo en su columna para Toon como una nota para desestabilizar, desmintiendo que el equipo estuviera fracturado en el interior. Les decía desde días pasados que iba a venir alguna nota para tratar de desestabilizar. Seamos claros, el equipo está unido, está con el objetivo, ambiente de maravilla al interior y con el detalle que les decíamos de Nacho. Para eso era esta concentración en Abándaro que rindió muchos frutos, sentenció. Por otro lado, Leo Fernández señala que le falta al Toluca para poder pelear en la liguilla del clausura 2023. El uruguayo Leonardo Fernández, mediocampista del Toluca, aseguró este viernes que en la última jornada del torneo clausura 2023 del fútbol mexicano se volvió a sentir el jugador talentoso y desequilibrante que mueve la ofensiva de su equipo. Estoy bien, contento, motivado. Con este partido de Necaxa respiré por mí mismo, me sentí bien. Me volví a sentir shock. Estoy motivado para que empiecen los cuartos de final. Debo mantenerme con esa motivación de querer ganar y darle a la gente que nos apoya el trofeo, explicó en una rueda de prensa. En el duelo ante Necaxa, el último de la fase regular del clausura, Fernández puso un gol y una asistencia por primera vez en el campeonato, en el que en 14 partidos le ha aportado al Toluca tres anotaciones y dos pases para gol. Sus números bajaron considerablemente con respecto al semestre pasado, en el que Toluca fue subcampeón. En el Apertura 2022, Fernández fue el máximo productor con siete centros de gol y cinco dianas. Tenemos un gran equipo. Trabajamos mucho en lo mental para afrontar de la mejor manera lo que resta porque en lo futbolístico el equipo está en un nivel bueno. Necesitamos fortalecernos en lo mental para querer comernos a todos, añadió el futbolista de 24 años. Toluca terminó la primera ronda del clausura en el cuarto lugar, el último que permitía librar la repesca y avanzar directo a los cuartos de final. Por ello, los Diablos Rojos tendrán una semana de descanso a la espera de conocer, tras los duelos de reclasificación de este fin de semana, a su rival en la fase de los ocho mejores. Los últimos minutos no hemos sido lo igual de buenos que en el resto del partido. Lo que nos queda después del torneo regular es que por 70 o 80 minutos somos superiores. No falta el final, sentenció el oriundo de Montevideo.